Hola, buen día, Sandra, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bueno, elogiando un poco la entrevista, un largo vínculo que estaba leyendo en tu nota, que te costó muchísimo concretar finalmente esta entrevista que pudiste publicar. Sí, porque Báez es una persona que, como todo preso, duda 100 veces de cada paso que va a dar, porque no estaba convencido de hablar, porque hasta último momento se arrepentía, porque no tuvo tiempo de pensar o de reflexionar lo que iba a decir, porque la autorización del Servicio Penitenciario, más allá de que durante semanas enteras veníamos conversando de la nota, él me llamaba, yo lo iba a ver a Ezeiza, nos cruzábamos con otros presos conocidos. ¿Cómo te llamaba él? ¿Él tiene acceso a llamarte cuando quiere? Él tiene un teléfono público, él accede a un teléfono público, como el resto de los presos que están allí en el módulo 6, hace la cola si es que hay alguien para llamar y llama, por lo general llama igual al mediodía o a última hora de la noche. Y después, bueno, él pidió la autorización al Servicio Penitenciario, le presenta los nombres de las personas que quiere ser, que quiere recibir, ahí están los familiares, están los hijos, están algunos amigos de Santa Cruz, me sumó, hice los trámites correspondientes, empecé a ir a visitarlo, a conversar, y la verdad que la primera reacción fue, doy la nota pero jamás con una cámara, porque la vez que se enfrentó con una cámara fue esa recordada conferencia de prensa en Río Gallegos hace 1300 días, en el 2013, en medio del escándalo de la ruta al dinero que hay, y fue muy mala esa experiencia audiovisual, porque es una persona tosca, dura, seca, que cae mal, más allá de su relación con el poder, la obra pública y demás, pero no es carismático en absoluto, y la verdad que con la cámara no quería saber nada, logramos convencerlo, accedimos, fuimos, y lo que iban a ser 5 minutos terminaron siendo los 40 y pico minutos que autorizó el servicio penitenciario en un aula alindante a la biblioteca del penal en Ezeiza, y lo que dice de Cristóbal López también en relación a lo que decía Juan Cruz, es así, pero también con los bancos se refiere a las familias que nacen. Él le apunta a esos dos empresarios, y la nota está realizada horas antes de la detención de Cristóbal López. Claro, Luis, te propongo antes, te propongo algo. Te propongo algo. Me interesa mucho... Perdón, termina la frase, termina. No, creo que él sí sabía que Cristóbal López lo iba a tener tan cerca, no sé si decía lo que dijo. Claro, sí, está muy cerca de verdad. Bueno, Luis, la verdad es que impactante el tono, el cómo. Yo esperaba verlo más desmejorado. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo hablé previamente en algún encuentro en esos sábados en Ezeiza, y Báez dice que estuvo al borde de la muerte, que le salvaron la vida en el hospital penitenciario, y que, bueno, que bajó de peso, y que tiene que cuidarse el corazón, tiene problemas cardíacos, etcétera, hipertensión. Pero sí, si vos comparás la foto del 2013, simplemente vos ves que ha bajado de peso. Claro. Luis, buen día, aquí te va a Mariel Dilenardas hoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mariel? Bueno, felicitaciones por el logro. Lo que te quería preguntar en consonancia con lo que decían Juan Cruz y Sandra, en todo ese tiempo que vos lo viste, él falta que diga que es un preso político, porque dice que esta gente tiene una capacidad de inventar cosas, o sea, imagino que se refiere al gobierno actual, y él sostiene que sigue siendo un empresario, o sea, ¿por qué cree que está detenido entonces? No, él, a diferencia de De Vido y los funcionarios, no dice que es un preso político. Es más, en la nota lo elogia a Macri, lo elogia por dividir al peronismo, porque ha sido astuto, porque ha sido más vivo que Cristina, en algún punto, pero la capacidad de inventar cosas se refiere al juez Casanelo. La bronca principal de él es con el juez Casanelo. Sus críticas no son con Arcolín y con la causa de la obra pública, porque él dice, si la jefa de la asociación ilícita, como dijo Farinia, y como Casanelo le creyó, al igual que Marijuán, era Cristina Fernández de Quisna, ¿por qué no la llama como imputada en la causa de la evasión y el lavado de dinero de la ruta del dinero acá? Ese es su mayor enojo. Sí, a ver, Luis... Y hacia ahí apunta. Claro, Luis, él lo que dice muy importante en la parte de la entrevista que hiciste, que me parece que es el punto más claro donde él, insisto con esto, Luis, y no sé si opinás lo mismo, él, por alguna razón especial que no entendemos, sigue sin abrir el baúl de los detalles que pueden permitirle a él una mejor condición y directamente ir a apuntar a los verdaderos culpables de esto. Pero, ¿qué es lo que dice él? Es, de última, a mí las obras públicas que yo hice me las dieron. Alguien firmó. Hubo licitaciones, hubo requerimientos, hubo resoluciones de ministerios, como diciendo, lo que me dieron a mí lo firmó un funcionario. Si se supone que a mí me la dieron porque me la están entregando para hacerme un negocio, el culpable también es el que firma. A mí me la entregaron. Entonces, está apuntando hacia arriba. El tema es que no da nombres. ¿A quién apunta? ¿Devido? ¿A Cristina? ¿A José López? ¿A quién apunta, Luis? Sí, apunta a todos. Apunta a todos, pero sin dar datos concretos. ¿Por qué? El enojo de él también es como la justicia investiga, porque él cuenta, no en la nota, pero cuenta previamente que tuvo reuniones con un camarista, que tuvo reuniones con algún juez y que le decían, bueno, decime dónde está la plata de Cristina, decime esto. Y el tipo es como, por su personalidad, dice, bueno, investiguen ustedes, yo no voy a hacer un buchón. Luis. Y también posiblemente no lo sepa, porque la relación con Cristina se empieza a romper después de la muerte de Néstor. Algunos dicen, bueno, pero la AFIP lo protegió, pero le siguió dando obras. Lo que pasa es que Cristina tampoco tenía muchas posibilidades. Si Cristina lo entregaba a Báez, siendo parte del gobierno, Cristina caía. La relación no era la misma que con Néstor. Digamos que le sacó la obra pública más importante, la licitación más importante que ganó a Austral, que fue la represa de Néstor Kirchner-Zepernick. Ese negocio jugoso, Lázaro lo perdió y también ahí la bronca con Cristina. Había explotado la ruta al dinero acá, se la da a Electro-Enginería. se la da a centres de 8 de respondez se aportó Es una capa.